Las autoridades investigan cuatro supuestos casos de abuso sexual por parte de un profesor a estudiantes de la institución educativa Lucrecio Jaramillo del barrio Laureles. En redes sociales estudiantes evidenciaron como las autoridades evitaron que la comunidad agrediera al profesor que habría accedido carnalmente a cuatro jóvenes entre 14 y 17 años. Sobre este particular hemos visto que no hay una denuncia sino una cascada de denuncias, una de ellas muy seria y vamos a dejar entonces que sean las autoridades las que ya tomen las decisiones al respecto. El hombre fue capturado en el colegio, se activó el código fucsia para que las víctimas reciban una valoración física y psicológica. Se han activado todos los protocolos para atender este tipo de situaciones por demás graves y que estamos esperando ya que los entes de control actúen de manera decidida para que no se vuelvan a presentar estos casos en la ciudad. Al parecer el profesor les exigía actos sexuales a cambio de mejorar sus calificaciones.